España exporta carne de mala calidad, son las palabras del ministro de Consumo Alberto Garzón que han levantado ampollas en el sector agroalimentario del país. Los ganaderos murcianos no entienden los motivos que le han llevado a hacer estas declaraciones, pero saben bien lo que suponen para su imagen. En primer lugar, unas declaraciones que el ministro no tenía que haber hecho, porque antes de hacer ese tipo de declaraciones tiene que asesorarse. Cuando tú dices que está exportando carne de mala calidad, están metiendo, aquí ya estamos metiendo a todo el mundo en el mismo saco. Según Juan Peñalver, que ha dedicado toda su vida a la agricultura y a la ganadería, no se puede comparar a los pequeños agricultores y a las macrogranjas, que trabajan con los animales de una forma, dice, cada vez más industrial. Las macrogranjas están ya todos muy industrializados, están todos muy programados, van unas programaciones ya que paren el día que está programado, vamos... Es una industria más, lo mismo que una industria de ladrillos, pues es una industria de producir carne. Cuando tú tienes una granja de 100.000 cabezas, 200.000, o yo no sé lo que habrá, de cerdo o de pollo, lo que habrá, es más difícil el entorno asumir los excrementos de esos animales. La cultura, señala, ha cambiado, se mira más la cantidad que la calidad. Hablaba con el carnicero, el carnicero te ha aconsejado lo que tenía, y tenía alguien que te aconsejar. Tú ahora vas a un supermercado donde no conoces absolutamente a nadie. Entonces coges la bandeja que te venden en el supermercado, te metes lo que quieres, de la forma que quieres, y hasta incluso ya se la vende precocinada, que ya no se ve ni cómo se ha hecho ni dónde viene. Por eso los ganaderos llevan años exigiendo un etiquetado obligatorio que indique el origen de la carne. Diez años, quince años, veinte años, no son los años que llevamos pidiéndolo. Es una cosa, no ha interesado nadie poner la etiqueta, el origen de dónde viene cada cosa, de la forma que se ha querido que también tienen que decirlo. Para que sepamos diferenciar los productos, su calidad, y elijamos con responsabilidad. Gracias.